Venezuela confirma el primer caso de viruela del simio o viruela del mono en su territorio. Este domingo 12 de junio de 2022, Venezuela se uniría a Brasil, Argentina y a México en los casos confirmados de viruela del mono. Igualmente, las investigaciones estarían revelando que cada vez se sospecha más que el virus se transmitiría a través del aire, en donde el uso de mascarillas debería ser impuesto en muchos países. ¿Qué es lo que habría pasado en Venezuela y sobre todo, qué dicen las nuevas investigaciones sobre la transmisión de este virus? En este video vamos a compartir los hallazgos de recientes publicaciones y lo más importante, dar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. ¡Acompáñenme! Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Paco La Camargo. El día de hoy vamos a compartir una noticia importante a tomar en cuenta. Venezuela se sumaría a los países que confirmaron la presencia del virus de la viruela del simio en su territorio. Este domingo 12 de junio de 2022, Venezuela estaría haciendo esta confirmación. Igualmente, las investigaciones estarían recomendando que las personas deberíamos usar mascarillas, dado que los hallazgos y los indicios estarían mostrando que el virus tendría la capacidad de transmitirse por el aire. En este video vamos a compartir los hallazgos de estas publicaciones. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Igualmente, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante es tomar en cuenta que la viruela del mono o la viruela del simio estaría avanzando a través de América Latina. Se habrían reportado los primeros casos en Argentina, luego en México y finalmente en Brasil. Y este domingo 12 de junio 2022, Venezuela confirmaría el primer caso de viruela del mono en su territorio. La cartera de sanidad venezolana habría indicado que ante la sospecha de un paciente se habría hecho las pruebas necesarias, confirmándose así el primer caso de virus de la viruela del simio en territorio venezolano. Es muy importante que el Ministerio de Salud habría informado este domingo 12 de junio sobre la detección de este primer caso, en donde el paciente que ingresó provenía de España. Ingresó a Venezuela a través del aeropuerto internacional Simón Bolívar en Caracas. El paciente habría ingresado proveniente de Madrid, España. Tuvo contacto con dos contagiados en la ciudad de Barcelona y sobre todo que de esta manera él enrumbó hacia Venezuela, siendo así confirmado el primer caso de viruela del simio. La cartera de sanidad venezolana habría indicado que ante la sospecha el paciente habría estado aislado de manera inmediata. Se practicaron los exámenes pertinentes, se realizó la toma de muestra y el resultado confirmó que era positivo para el virus de la viruela. El Ministerio de Salud venezolano aseguró que sigue investigando la cadena de contagios del caso a fin de establecer un cerco epidemiológico. La viruela del mono es endémica desde hace 40 años en países de África Occidental y Central. Sin embargo, el mundo estaría registrando una situación sin precedentes, en donde ya serían más de 30 países no endémicos que estarían registrando esta enfermedad. Con este caso se sumarían ya en lo que es América Latina, los países de México, Brasil, Argentina y hoy día Venezuela. Cuatro países en América Latina que ya tendrían confirmada la presencia del virus de la viruela del simio. Perú ha tenido casos sospechosos, sin embargo, los estudios han descartado, por el momento, la presencia del virus en territorio peruano. Sin embargo, la situación de la viruela sigue avanzando. Ante ello, en una reciente publicación de este 8 de junio de 2022, se mencionaría que la viruela del simio estaría transmitiéndose a través del aire. Los científicos estarían sospechando en base a estudios anteriores del brote actual y sobre todo con los más de 1.500 casos registrados, esto llamaría la atención. Es muy importante mencionar que, si bien es cierto, la viruela del mono habría sido detectada por primera vez en 1970, la situación que hoy día se registra sería una enfermedad totalmente diferente a la registrada en la década de los 70. Si bien no es la vía principal la transmisión aérea, el virus de la viruela del mono podría estar transmitiéndose a través de pequeños aerosoles en el aire que estarían dándose a partir de la exhalación del paciente, como ocurriría con el coronavirus que causa la enfermedad COVID-19. Es por ello que las recomendaciones que se estarían brindando es que, ante todavía la falta de confirmación de esta vía, que sería una vía secundaria, las personas deberían estar utilizando mascarillas o barbijos, dado que todavía no se habría ni confirmado ni descartado la vía de la transmisión aérea del virus de la viruela del simio. Recomendación muy importante. Ya son cuatro países en América Latina, México, Argentina, Brasil y Venezuela, que han registrado casos positivos para viruela del simio. La transmisión comoditaria se estaría dando en otros países como Canadá, como Estados Unidos, en donde el número de casos sigue aumentando. Es por ello muy importante que, ante todavía la falta de confirmación de los estudios de investigación de esta vía a través de aerosoles, es importante que las personas mantengan las recomendaciones que se han establecido a nivel internacional, como el distanciamiento, evitar contactos estrechos y, lo más importante, usar mascarillas ante el riesgo de que el virus estaría transmitiéndose a través de gotas en aerosoles. Situación importante a tomar en cuenta. El mundo estaría enfrentando un brote de viruela del simio sin precedentes, una situación que no se ha registrado antes y que esa situación podría estar relacionada de una manera directa o indirecta a los rezagos que ha dejado la pandemia por el coronavirus. Situación preocupante, dado que ya los expertos estarían mencionando que nuevas enfermedades similares al virus de la viruela del simio estarían apareciendo y causando nuevos brotes epidémicos a tomar en cuenta. Virus como la fiebre hemorrágica de Crimea al Congo, el virus del Nilo Occidental o incluso la peste negra, una enfermedad que fue una situación devastadora en la Edad Media, podrían volver a presentarse y causar un daño sanitario de impacto global que no tendría precedente alguno. La situación es delicada, no bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante. Venezuela se uniría a los países en América Latina que confirman caso de virus de la viruela del simio. Este domingo 12 de junio de 2022, Venezuela habría confirmado el primer caso de virus de la viruela del simio en un pasajero procedente de España, quien habría estado en contacto estrecho con personas infectadas y quien habría ingresado a Venezuela a través del aeropuerto internacional Simón Bolívar. La situación es preocupante porque así se estarían sumando más países en América Latina con esta enfermedad. Y un punto muy importante es que las investigaciones estarían analizando cuál es el potencial de la transmisión aérea de este virus, en donde no se descarta esta vía y lo más importante es que también estarían contribuyendo a que las personas siguen infectándose. La viruela del simio o el virus de la viruela del simio es una enfermedad importante tomar en cuenta. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. No olviden suscribirse al canal y lo más importante es estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal, las personas que se encuentran en YouTube. No olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número más 51-996-831-867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito dos libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente, el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos. 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 CC por Antarctica Films Argentina